Bueno, pues como les dije antes, pues está todo abierto en Canarias. Nada se sabe exactamente qué es lo que va a pasar en las próximas horas. Así finalmente va a haber, como parece para muchos, un gobierno liderado por Asier Antona, en este caso el líder del Partido Popular en Canarias, con el apoyo del partido, de su propio parlamentario del Partido Popular, de Coalición Canaria, Asamblea, en este caso no Asamblea, Agrupación Socialista de la Gomera, el partido del señor Casimiro, y también los dos diputados de Ciudadanos. También se está hablando incluso de que se pueda incorporar Nueva Canaria. Pero por otro lado está la otra posibilidad, que es el pacto que se viene trabajando desde hace mucho tiempo por parte del Partido Socialista, de que el señor Ángel Víctor sea el nuevo presidente de Canarias. Tenemos como invitado para hablar de todo esto, de todos estos líos, que no va a ser fácil, tenemos a Kiko Aparicio, concejal y también consejero del Cabildo por el Partido Popular. Buenas tardes, don Kiko. Buenas tardes. ¿Cómo estamos bien? Muy bien. ¿Ustedes qué tal? ¿Bien? Bueno, es la primera vez que creo que viene al debate del café. Ah, la primera vez al debate, sí. Al debate del café. Bueno, también está ya Ariagona, que ya tiene más experiencia en este debate. Ariagona González, que en este caso es diputada por el Partido Socialista y también consejera del Cabildo. Ariagona. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, un placer estar aquí con ustedes. No, no viniste la otra vez, ¿no? Porque te tengo que felicitar después de que fuiste nombra. No, creo que es la primera vez que vengo después de las elecciones generales. Efectivamente, y de tomar posesión, ¿no? Sí, sí, es la primera vez que vengo. Bueno, ¿cómo ves todo? Pues bueno, a la espera, a la espera. Estamos a la espera en todas partes, tanto en los pactos insulares, locales, regionales y nacionales. O sea, que a la espera. Sí, porque también hay que hablar de los pactos nacionales, que todavía no se sabe ni siquiera cómo va a terminar o quién va a apoyar para que sea Pedro Sánchez el presidente. Orlando Umpierre, buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Usted el otro día estuvo aquí, hace una semana. Sí. Y nos dijo que estaba todo abierto. Todo abierto y sigue abierto. Es más, yo incluso los internacionales, puesto que hoy era, ¿no? En Malta se reunía Pedro Sánchez, el presidente Pedro Sánchez con... ¿En Malta o en Francia era? En Malta. En Malta. Para ver la composición del Parlamento Europeo. Y o sea, que imagínense, ¿no? Con esta vorágine que hemos tenido de elecciones y que todos estos movimientos se unan unos a otros, pues bueno, vamos a ver. Y ahora se va a incorporar Carmen Pellón, por Ciudadanos, que la culpa es mía porque con la locura le mandé que iba a ser a las 14.35 en lugar de a las 14.15, que es cuando comienza el debate de los viernes del café de periodistas. Pero bueno, la pregunta, Kiko. Aquí parece que hay una puesta, un órdagao que ha lanzado coalición Canaria al Partido Popular. Le ha puesto un caramelo muy dulce para que, por primera vez en la historia, un hombre del Partido Popular, en este caso un candidato, pueda ser presidente del gobierno de Canaria. Y en este caso, a Sierra Antona. ¿Cómo analiza esa propuesta? Bien, dice. Propuesta que analizar hemos tenido poquito tiempo para analizar, porque esto prácticamente fue antes de ayer. Antes de ayer nos ha cogido, bueno, a mí personalmente por sorpresa. Por sorpresa y prácticamente son otros órganos del partido los que se encargan de estas negociaciones. Y bueno, de escuchar esas propuestas y hacer un planteamiento. Pero ¿ustedes están contentos de que pueda ser presidente por primera vez en la historia? Siempre que sea positivo, siempre que sea positivo, lógicamente alguien va a estar contento. Pero también es verdad que hay que rematar las cosas. Ahora mismo es una propuesta que está ahí y está todo en el aire. Yo le veo a usted que no está tan contento para ser uno del Partido Popular que va a ser presidente. ¿Puede ser porque hay contradicciones aquí en Lanzarote con el tema? Yo contento estoy y tranquilo también. No hay nada que añadir. Son otros órganos los que se encargan de ese tipo de situaciones. Ha aparecido lo que es esta propuesta por parte de Coalición Canaria y la están analizando. Y por nuestra parte, pues Lanzarote sabemos lo que hay, lo que se ha presentado y lo que hay que respetar. Por eso, lo que hay que respetar porque mucha gente a lo mejor no sabe, o muy pocas no sabrán, que hace escasamente unos días se presentaba un acuerdo cerrado entre el Partido Popular con Nueva Canaria y el Partido Socialista para, bueno, para un pacto, para Recife y para el Cabildo de Lanzarote. En este caso, yo no sé cómo lo está viendo usted, con algo de incertidumbre posiblemente. A ver, a nivel... Toda esta propuesta me refiero. A nivel Canarias es cierto que está todo abierto. Es verdad que ahora que parecía que Coalición Canaria lo había dado todo por perdido, pues no lo ha dado por perdido. Le ha hecho una propuesta al PP que el PP se lo tiene que estar pensando y mucho porque realmente es una buena propuesta. Le darían el gobierno de Canarias al Partido Popular. Pero yo espero y confío que ese gobierno de Canarias sea para Ángel Víctor Torres y que nuestros negociadores del Partido Socialista estén haciendo todo lo posible para cerrar acuerdos en un pacto progresista que era lo que teníamos programado y lo que queremos, un pacto progresista entre Podemos, Nueva Canarias, Agrupación Socialista de la Gomera y Partido Socialista. Puede ser que salga su opción o puede ser que salga la otra. En estos momentos está todo abierto, las negociaciones están ahí. Obviamente yo prefiero, por supuestísimo, que la presidencia del gobierno de Canarias recaiga a Ángel Víctor Torres y los miembros de los otros partidos preferirán que recaigan en sus candidatos. Pero, Aragona, coincide conmigo que hace escasamente cuatro días esa opción era la más fácil o por lo menos la más posible. La del Partido Socialista. La del Partido Socialista. Y ahora parece que las cosas, al menos, como usted bien ha dicho, pues oye, el lórdago que ha enviado la Comisión Canaria se lo hace pensar al Partido Popular. Claro, y normal que el Partido Popular se lo piense. O sea, le están ofreciendo una presidencia del gobierno de Canarias siendo la tercera fuerza en votos con 11 diputados. Es como decir, pues mira quién me lo iba a decir. Un regalo. Es un regalo. No voy a decir que han perdido las elecciones porque hay partidos que han sacado muchísimo menos votos que el Partido Popular. Pero de repente, de la tercera fuerza, pasas a la presidencia del gobierno de Canarias. Eso es, pues igual que le pasó a Comisión Canaria en un momento determinado, que era la tercera fuerza en votos, creo recordar. Y también fueron presidentes del gobierno de Canarias. Entonces, las reglas del juego son las que son. Nos podría gustar más o menos que en algunos casos, cuando nos favorecen a unos otros, pues la lista más votada sea quien tenga la presidencia. Pero estamos viendo en Lanzarote que Echedi Eugenio es el que más voto sacó en el ayuntamiento de Recife y parece ser que la alcaldesa va a ser Astrid Pérez según el acuerdo que tenemos firmado Partido Socialista y Partido Popular. Es decir, las reglas del juego son las que son. A mí lo que me gustaría es que Ángel Víctor Torres fuese el presidente del gobierno de Canarias y como estoy convencida que mis compañeros también sé que están trabajando en esa línea y espero que lo estén haciendo bien para que eso llegue a buen puerto. ¿Qué puede pasar lo otro? Por supuesto. Luego te voy a preguntar, porque también al Partido Socialista se le han complicado un poco las cosas, porque la política de pacto en Canarias es muy complicada. Es que yo, la verdad, a los negociadores no le arriendo ganancias. Digo porque es que hay tantos sitios donde tienes que, cuando no hay una política de pacto en Cascada que se ha criticado mucho y ahora muchos lo están echando de menos, pues puede ocurrir cosas como le está ocurriendo al PSOE, que se está buscando enemigos con Nueva Canaria, que eran sus potenciales socios. Pero bueno, esto ya lo hablaremos con Ariagona, pero esa propuesta, algunos dicen que envenenada de coalición canaria, ¿es porque estaba a la desesperada, porque veían que iba a perder todo el poder? ¿No solo en la comunidad, sino también en las principales bastiones de coalición canaria históricamente? Bueno, se le ha dado por, cada vez que coalición canaria es un movimiento, parece que no son lícitos los movimientos de coalición canaria, porque son tan lícitos como lo que ha hecho el Partido Socialista, el Partido Popular. Yo creo que cabe ahora mismo dentro de la aritmética de las diferentes instituciones, cabe todo esto, ¿no? Sí que estábamos viendo, incluso ahora que están como retrotrayendo los pactos adoptados en Santa Lucía, donde el Partido Socialista quizás iba a agredir a Nueva Canaria, agredir entre comillas. Sí, bueno, porque eran amigos, digamos, y posibles socios. Y se están revertiendo pactos que inicialmente se habían adoptado a nivel local, a la espera de que las cúpulas de los partidos y los órganos que deciden finalmente lo que son los pactos, pues fueran tomando las decisiones. Ahora también veía que Podemos ya estaba apoyando los acuerdos adoptados. Sí, en las asambleas correspondientes. Esta mañana aún no lo había hecho, pero ya parece que van saliendo las asambleas. Y bueno, creo que es lógico que todos los partidos pues hagan un replanteamiento con la dificultad que representa en la comunidad autónoma de Canarias, no solo la comunidad autónoma de Canarias, sino en otros sitios estadounidenses. También lo he comentado en el Estado, ¿no? Cómo se está moviendo ese puzzle desde Madrid y cómo las diferentes autonomías van cogiendo posiciones, todas las formaciones políticas van tomando posiciones para ver cómo se va a desarrollar una legislatura que esperemos que sea estable y fructífera. Como decía antes, Kiko, nadie sabe exactamente, y ustedes menos, porque ni los negociadores saben exactamente si finalmente les sacará qué pacto va a salir. Pero me imagino que usted tiene esperanza de que fructifique ese acuerdo con el Partido Popular, ¿o no? Sí, esperanzas evidentemente hay, sabiendo las dificultades que todavía entraña el llegar a los acuerdos. Y bueno, esperemos a ver qué es lo que ocurre en el devenir de las horas. Ya comentábamos desde hace muchos días que iba a ser hasta el último momento, ¿no? Que el día 15 de madrugada sería cuando se iban a cerrar realmente las corporaciones locales. Algunos van a dormir, yo creo. Lo comentado, ¿no? Lo comentado, los pactos en cascada, ahora hemos visto las dificultades que son desde abajo hacia arriba, pues también llevan entrañas dificultades. En cascada, al final, algún municipio se encasquillaba y tenían que tal, ahora es al revés. Ahora se encasquillan arriba y no, no, vas a tener que revertir. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Yo creo que coincidimos todos en que la cosa anda muy abierta. Muy abierta, por lo menos cuando son las 14 y 36 minutos. Van a faltar horas. Van a faltar horas, ¿no? Yo creo que sí que van a faltar horas. Es que es complicado, es complicado. Nosotros aquí, pues, lo tenemos todo en el aire. Un poco podemos opinar un lado y otro, bien decía antes. Son los equipos negociadores de unos y de otros los encargados de todo esto, bien decía. Alguno no va a dormir esta noche. Y, por lo tanto, ¿qué se puede decir? ¿Qué se puede opinar? Lógicamente, cada uno va a opinar en beneficio a su partido, en mi caso, a mi partido. Pero bueno, la realidad es la que tenemos. No es fácil encasillar cada uno de los pactos. Cuando uno falla por un lado, falla por el otro. Y eso es como la manta a esa chica, ¿no? Que te tapa los pies. Así es, así es. Tira por un lado y te queda corto por el otro. Y no hay un dato, ¿verdad? No hay un dato. No era fue Fernando Fernández, también del PP. No fue presidente del gobierno de Canarias. También. Por eso no sería primero. Es verdad, fue Fernando Fernández del Partido Popular. Lo que pasa es que le llamaban Fernando el Breve, porque creo que duró. No duró prácticamente nada, es verdad. Pero tampoco que sí que nos olvidamos. Fernando Fernández, es verdad, que fue presidente y después le presentaron una moción de censura a Lorenzo, el propio compañero Lorenzo Olarte. Bueno, no, no, perdona. Fernando Fernández fue posteriormente del PP. Cuando fue presidente era del CDS. Por eso nunca el Partido Popular ha podido mantener. Kiko, de todas maneras, tú tendrás también, y el otro día me lo decían, creo que hay dos consejeros que son concejales, en tía. No, solo de solo. Ah, tú eres tú. Sí, sí. Nerea no. Nerea acaba esta etapa ahora de concejar, pues será el día de mañana. Y ahora mismo el único doble de tía soy yo. Digo que tendrá un sentimiento de contrariedad, en el sentido de que usted, el entendimiento de tía, el PP ha perdido, precisamente en manos del Partido Socialista, ha perdido la alcaldía de tía y es consejero y puede ser del grupo de gobiernos y sigue adelante el pacto con el PSOE. Las cosas raras de la política. El 2 y 2 no son 4. Ahora mismo, bueno, al final, yo nunca llegaba a esperar esto, lo que ha pasado en el municipio de Tía. Nunca se pensaba que yo esperaba tener muchísimos mejores resultados que tuvimos en Tía. La realidad es la que tenemos, pues los vecinos. Tampoco fueron tan malos, ¿no? No, no han sido malos. No han sido malos. Otros han subido más de lo esperado en otros momentos. Y bueno, es lo que nos ha tocado. Esto es un empezar y ya veremos qué pasa mañana o qué pasa pasado mañana. Así que todo también hay que darle tranquilidad y tiempo al tiempo. Vamos a presentar, y le pido disculpas antes de nada a Carmen Pellón, porque efectivamente le convoqué más tarde de lo previsto, Carmen, perdona, de verdad, ¿eh? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Al gabinete de prensa le dije la hora exacta. Sí, pero yo cuando me confirmaste, dije, pues bueno, aprovecho el trabajo. Siempre el último mensaje es el peor, porque es el que se suele equivocar uno. Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Antes de nada, pues, como no hemos podido hablar, bueno, Ciudadanos, la verdad que a nivel de Lanzarote no obtuvo los resultados esperados, ¿no? Bueno, lo primero, buenas tardes a todos. Me gustaría celebrar esto, felicitar a Ariadona por su nombramiento. Y no, sinceramente, no fueron los esperados. ¿Y a qué causa? Hombre, yo creo que hay muchas variables que confluyen, ¿no? Pues bueno, en el Cabildo todos sabemos que tuvimos ahí un pequeño voto de castigo porque no fue Benjamín, ¿no? Que había mucha gente que le quería mucho y se ha notado diferencia respecto, bueno, por respecto al Parlamento. Yo, sinceramente, estoy contenta con mis resultados, de los de Mariano también en Lanzarote. Pero bueno, pues en los ayuntamientos... ¿En Arrecife dónde más cantó también, no? En Arrecife, bueno, yo me alegro de estar en este debate. En otros debates no pude estar y no me pude defender o no pude defender la posición de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Arrecife. Se dijo por activa y por pasiva desde Coalición Ganar y desde el Partido Popular que éramos los culpables de haber mantenido a Eva de Anta en el Ayuntamiento, cosa que todos sabemos que no es cierta. Obviamente no se hizo moción de censura, pero los números no daban. Había un tráfuga y además hay dos del PIL que ahí mantuvieron también ese gobierno, ¿no? Bueno, una mentira repetida mil veces. A veces la ciudadanía se la cree de forma en verdad. Yo creo que eso también fue una variable. Pues muchas. Creo que hay que hacer un buen análisis desde el Comité Autonómico de lo que ha pasado, tanto en Lanzarote como... En Canarias, porque tampoco sacaron Canarias los resultados apetecidos. Pues sí. Bueno, Carmen, para darte un poco vela en este entierro de lo que estamos discutiendo. No, venía oyéndole, venía oyéndole. Ah, sí. Bueno, pues te lo agradezco. Porque, bueno, se está hablando de lo que va a pasar en las próximas horas en Canarias, no se sabe. Ciudadanos tampoco tiene una postura que parece estar dispuesto a apoyar ese gobierno que ha lanzado Coalición Canaria para que Hacier Antona sea presidente. Con el apoyo haría falta también de los tres diputados gomeros. Creo que ha puesto, en este caso, Ciudadanos, una especie de freno a la posibilidad de que sea Fernando Clavijo. Bueno, ese freno lo hemos puesto desde el principio. Nuestra línea roja es que si Clavijo diera un paso al lado, pero lo mismo pasa aquí, o pasó con Pedro San Ginés. Yo no estoy en la mesa negociadora, con lo cual, pero bueno, por lo que voy viendo, primero se había negociado el pacto, pues como aquí, Partido Popular sobre Ciudadanos, creo, y después ahora, pues ha salido esto, Ciudadanos, la línea roja en esto. O sea, no puede estar Clavijo ni como presidente ni en el gobierno. ¿Y ahora qué? ¿Y qué va a pasar? Te digo, no estoy, no estoy, no lo sé. Bueno, puede pasar cualquier cosa, como venían aquí diciendo, ¿no? Puede pasar cualquier cosa. ¿Esa línea roja que ha puesto Ciudadanos puede ser el impedimento? Yo sabía que me ibas a preguntar. Vamos a ver, lo que piense Ciudadanos solo puede responder Ciudadanos. No creo que Coalición Canaria pueda decir algo acerca de eso. Pero tendría que a lo mejor buscar otro socio, porque si Ciudadanos y Fernando Clavijo pretenden seguir en el gobierno y ellos no dan los números, no saldría ese pacto. Pues no sé lo que pasará. Por eso estamos diciendo. Nueva Canaria puede entrar en juego también, se está hablando últimamente. Se estaba diciendo, incluso se decía que había lanzado Román un nórdago, decir que, bueno, a su socio parece natural, al PSOE, que, bueno, vista las agresiones que había estado sufriendo en el sur de Gran Canaria, habría la espita en las palmas de Gran Canaria, incluso también en el gobierno de Canarias, de apuntarse al otro... Pero usted conoce a Román, es de los políticos más antiguos de Canaria. Por eso sé que lo puede hacer. Pero lo puede hacer, pero también está dando un mensaje, yo creo que para que el Partido Socialista revierta también la situación donde le están perjudicando. Hombre, yo creo que todos los partidos antes de actuar van dando mensajes, ¿no? De decir, públicamente entiendo que su militancia lo habría presionado, ¿cómo vas a seguir apoyando a otro partido? Y voy a quitar nombres para que nadie se sienta aludido. Si tú sufres agresiones desde una fuerza política, ¿cómo lo vas a estar apoyando en otros sitios, no? Estas son cosas que son complicadas, sobre todo en el ámbito político, porque si le quitamos pasión a esto hay que ver si la línea programática es coincidente o no, que creo que es donde deberíamos ir. Si resulta que no vas a poder ejercer tu programa, si no vas a tener que unirte a otro pacto para poder ejercer tu programa. Ese tipo de historias son las que están, entiendo, poniéndose sobre la mesa y cada partido deberá tomar las decisiones, Ciudadanos, el Partido Socialista, el Partido Popular y Coalición Canaria también. Bueno, ahora vamos a concretarnos ya en esta segunda parte del debate en lo que va a pasar en las corporaciones locales donde pueden haber dudas. Es decir, en Lanzarote prácticamente hay tres mayorías absolutas, si no me equivoco. Una en Teguise, otra en San Bartolomé y otra en Tinajo, lo cual ahí no se prevé ningún tipo de problema. Luego hay dos ayuntamientos que han cerrado ya pactos sin problema, en Tías, en este caso el Partido Socialista con Nueva Canaria y Podemos, donde va a ser el alcalde José Juan Cruz Saavedra. Con Lava. Con Lava, perdón. Con Lava. ¿Quién dice? No, con Lava y Jaisa. Ah, Nueva Canaria no. Perdón, con Lava. Nueva Canaria antiguamente era Nueva Canaria en este caso. Sí, ahora es Lava. Ahora es Lava. Y luego en Jaisa se acaba de cerrar hoy, se acaba de presentar hoy oficialmente un pacto entre UPI y Coalición Canaria, que algunos han sorprendido, pero tampoco es tan sorprendente porque ideológicamente están muy cercanos, ¿no? A nivel de un pacto más bien nacionalista. Y donde hay incertidumbre a Ariagona es en Arrecife y en Aría. En Arrecife. En Arrecife tenemos un pacto cerrado. Por eso, incertidumbre digo, si sale adelante el pacto de Canarias. Es cierto, vamos a ver, hasta estos momentos, hasta ahora que estamos hablando ahora, a las tres menos cuartos, hay un pacto cerrado entre el Partido Socialista, Partido Popular, Somos y Nueva Canarias para gobernar el Ayuntamiento de Arrecife. De todas formas, yo también el sábado por la mañana cuando sean eso de las dos y media a las doce, ya tendré claro si eso es así en el Ayuntamiento de Arrecife y en el resto de los ayuntamientos en los que estamos hablando de pactos, ¿no? Yo confío en ese pacto que hemos firmado y creo que es el, teniendo en cuenta que somos fuerzas políticas muy distintas, con ideologías en muchos casos contrarias, hemos conseguido poner un documento programático sobre la mesa, nos hemos puesto en posturas en las que vamos a liderar, tanto desde el Ayuntamiento de Arrecife como el Cabildo de Lanzarote, que creemos que son beneficiosas para Lanzarote. Es decir, nos hemos puesto, nos hemos centrado en lo que nos une y hemos dejado lo que nos separa un poco al margen para tener un proyecto para cuatro años. Yo confío en que ese pacto va a durar y es un pacto firme. Si ese papel está firmado, quien rompa ese papel tendrá que dar las explicaciones pertinentes. De momento, ahí está. Si deja de estar... El Partido Popular, aquí, la dirección ha dicho que ellos van a respetar el acuerdo. Pues entonces no hay nada más que hablar. Si ellos lo van a respetar y nosotros lo vamos a respetar, estupendo. Vamos a ver si después llega el sábado. Es decir, como la cosa está como está... ¿Y a lo mejor Astrid podría tener votos de ustedes, del PSOE y de todo el mundo o qué? No, que podían apoyarlo ustedes y también en Coalición Canarias. ¿Podría darse ese caso? O eso va a ser muy complicado. Sí, ya no lo sé. Eso vamos a preguntárselo a Orlando. No, no, no. Ya volvemos otra vez a preguntarme a mí como si tuviera la respuesta. Lo que parece que el Partido Popular ahora, hasta que no se cierra el gobierno de Canarias, dice que... Digo, digo, digo. Pues por eso digo que si ese pacto que es vigente en estos momentos dejase de serlo, tendrá que dar las explicaciones que los rompa. Y quien lo... Desde luego el Partido Socialista no lo va a romper. Si lo rompiese, que tampoco lo creo, es que no lo sé. Vamos a ver qué es lo que pasa. No, no, por eso. De momento han dicho que no lo van a romper. O sea, quien rompa el pacto sí es que lo rompen. Y que si lo rompe el Partido Socialista, tendrá que ser el Partido Socialista quien dé explicaciones. Si lo rompe el Partido Popular, le tocará a él darlas. De momento ni nada ha roto. Y ahora vamos a Aría. Vamos a Aría. Y en Aría está todo todavía por ver. Pero abierto, porque es que me dieron que ayer estuvo la Secretaría General, Dolores Corujo, a explicar un poco cómo estaba la situación. Y de alguna manera, pues, se aconsejó que lo más razonable para evitar que Coalición Canaria fuera quien cogiera a la alcaldía, en este caso, era votar a Pepe Torre. Porque si no, Pepe Torre se va a mantener en sus trece de que él se vota a sí mismo. Y por lo tanto, sería el alcalde, si no lo apoya el PSOE, sería Marcia Acuña. O sea, ¿no se ha avanzado en este tema? Yo no estoy en la mesa negociadora. Y por lo... ¿Qué sabe? Y no sé realmente. O sea, yo me imagino que mi partido estará haciendo todo lo posible, pues, como decía también, para que Alfredo Villalba tenga la alcaldía. ¿Serán posibles esos acuerdos o no? Pues, no lo sé, pero que están trabajando en ello. Vamos a ver qué es lo que pasa. De todas formas, ya no nos queda nada por esperar. Dentro de... ¿Mañana? ¿24 horas? Sí, menos de 24 horas. Menos de 24 horas sabremos cuáles son los resultados. María va a ser el último que se nombre en Lanzarote, el último alcalde. Lo nombra a la una. Ah, no, a las 11 no es el pleno de María, Coral. No, a la una. El primero que quiere ser alcalde es Suso Macín, que a las 10 de la mañana, porque dice que tiene que trabajar, va a celebrar el pleno. Y el último va a ser Aría. Ah, pues, mira, por casi 24 horas. Y te dice va a ser el antepenúltimo, porque te dice lo hace a las 12. Y luego el resto lo hacen a las 11 de la mañana. Es decir, Arrecife, San Bartolomé, Tías y Yaisa. Serían a las 11. ¿Tres? ¿No es la misma hora? Yo creía que todo tiene que ser la misma hora. Yo sí, yo también lo tenía entendido. Pero creo que hay problemas, no sé por qué. Uno que tiene un problema, uno que se va a casar. Uno de los que no lo sabía cuando era concejal que iba a ser concejal, pues, se va a casar. Y creo que ya tiene la boda a las 12. Y entonces, pues, creo que le han permitido el resto de celebrarlo. Han pedido permiso y lo pueden convocar. Creo que dentro de las 24 horas hay como una posibilidad, ¿no? De que por causas ajenas, digamos, a la propia corporación, se podría aplazar o adelantar la constitución de los ayuntamientos. No sé, Kiko, yo sé que usted está en una situación muy complicada. Y es verdad que a mí no me gustaría estar sentado ahí. Yo creo que usted hoy me mandaron aquí, dice, porque nadie quería venir. Me tocó. Me tocó, ¿no? Me tocó el lote. Le digo porque es muy complicada la situación suya. Y yo lo entiendo, ¿no? Y entiendo también a Ariagona, ¿no? Porque la política es así. La política en un partido tan complicado como es el Partido Popular, que es piramidal. Usted sabe que donde manda capitán no manda marinero, ¿no? Lo hemos hablado desde el principio. Habrá que seguir esperando. Hablábamos de que nos van a faltar horas. Hablábamos que es muy complicado. Hablábamos de quién tira de la manta a un lado, tira de la manta al otro. Está claro que ahora mismo lo que se debate en Lanzarote es una cosa y lo que se debate fuera es otra. Sí, pero supóngase usted una suposición nada más, pero que tampoco es muy desechable, que finalmente se llegue a un acuerdo y lo pongan a Astrid Pérez entre la espada de la pared. Dice, Astrid, si usted no revierte el acuerdo, perdemos la presidencia del gobierno de Canarias. ¿De si era Astrid? No me la preguntes a mí. Yo la llamé para que viniera, pero me dijo que no estaba... No me la preguntes a mí, será Astrid. Estaba ocupada con problemas con el gobierno. Cualquier cosa, porque Astrid, por activa y por pasiva, criticó a Ciudadanos nuestra postura de apoyar al Partido Socialista. Y ahora lo primero que hace después de las elecciones es pactar con el Partido Socialista, con lo cual todo puede ser. Ahí es verdad, ahí es verdad, Kiko. Yo también escuché algo por ahí, que había una unión PP y Ciudadanos, o está confusa la nota de prensa también, a pactar con el PSOE en el Comisión de Canarias. No, nosotros los ciudadanos siempre hemos dicho que nuestra primera opción es pactar con el Partido Popular. Por lo tanto, no se puede dar cualquier tipo de movimiento. Vemos un movimiento por un lado y a 24 horas a cambiar. Pero eso Ciudadanos no ha cambiado en su posición. No, no, yo no entiendo lo contrario, pero que también Ciudadanos también se va a posicionar seguramente. No, pero lo que quiere decir que yo, un poco, por lanzarle la pullita, porque se siente ofendido un poco, porque es que es verdad que el Partido Popular ya tripera, pasó la campaña. Primero, no nos podíamos defender, no estábamos en los medios y la campaña no, porque vamos, votar a Ciudadanos, votar al PSOE, votar a Ciudadanos, votar al PSOE. Hombre, se ha repitido por activa y por pasiva, y resulta que ahora, según tienen ellos los votos que suben, los votos quitan a Ciudadanos, y pacta con el PSOE, pues es para hacerse nominable. Bueno, estoy seguro que si no hubiese estado Ciudadanos, el PP no se ha tenido algún voto más. Seguro que sí. Y si vos no hubiese estado, también hubiese tenido algún voto más, y no estábamos aquí hablando de tener seis concejales, sino tener, a lo mejor, siete u ocho. Bueno, bueno, bueno. Mucho me parece a mí, ¿eh? Ya, conforme con lo que subieron, que las previsiones eran tendencias a la baja. Bueno, pues parece que en Aria, Orlando, ¿cómo ve usted el asunto? Lo tiene muy complicado Coalición Canaria, a pesar de haber ganado las elecciones. Hoy hacía una oferta Marcia Acuña, ofrecía a tiempo compartido la alcaldía, precisamente al Partido Socialista. Es verdad que incluso con la gerenosidad, entre comillas, de Marcia, de abandonar en la segunda parte el ayuntamiento. Sí, y hay una propuesta sobre la mesa, y entiendo que los compañeros de Aria, junto con las otras dos formaciones que consiguieron representación, después de presentarse diez partidos en Aria, que era una cuenta que me hacían esta mañana, yo creo que eran menos, pero eran diez formaciones, quedaban tres, y finalmente alguien que ha llevado una mayoría casi absoluta pierde la mayoría absoluta, y hay dos formaciones que van a entrar y parecen dispuestas a desbancarlo, ¿no? En base a esto, pues, él ha lanzado una propuesta. ¿Pero cree que tiene algún recorrido a esa propuesta? Porque, sinceramente, lo veo muy complicado. Yo creo que hasta Marcia Acuña entiende que es muy, muy complicado que eso se pueda dar, pero evidentemente lo que tiene es que intentar desarrollar el programa, y en base a eso, pues, está haciendo oferta. Vamos a ver si se recoge o no se recoge ese guante. Marcia Acuña, ¿tú crees que hay alguna posibilidad de un entente entre Coalición Canaria en Aria con el Partido Socialista? Yo no pongo la mano del fuego por nada, ni por ningún pacto, ni por no, no porque las cosas están como están. Y están cambiando cada minuto, ¿eh? Sí, y cada, por ejemplo, ayer por la tarde escuchaba que sí, que Coalición Canaria hacía presidente al PP, pero no a Sir Antónas y a Australia Navarro. Eso duró una hora. Eso no dura. Entonces, quiere decir, nos estamos pronunciando sobre futuribles, sobre negociaciones. Que además varían cada hora, parece un nuevo titular. Sí, una cosa nueva, sobre negociaciones que no conocemos, porque los comités negociadores de nuestro partido son los que conocen todos los datos, el cada uno de nosotros, y entonces, pues, todo puede pasar. No puedo decir más. Pero mira, ahora sí que quería hablar otra vez de los pactos en cascada, porque como estábamos hablando de eso antes, y creo que es importante, hemos visto que los pactos en cascada no funcionan. Ni de arriba abajo, ni de abajo arriba, porque en muchos municipios, cuando ya se está hablando, una de las cosas que podamos, por supuesto, tener un programa electoral común o buscar objetivos en los que estamos de acuerdo, distintas formaciones políticas, y otra cosa es llevarlo a cabo con las personas que formen parte de cada partido político. Si a esas personas hay confrontación ya o hay problemas de fondo entre personas, entre egos, que los existen siempre, independientemente de la ideología que tengan, pues eso dificulta mucho que esos acuerdos de gobierno puedan llegar a buen puerto. Por eso, los pactos en cascada, de arriba abajo, de abajo arriba, no son buenos, porque estás obligando a partidos políticos y a miembros de tus partidos a hacer algo que eso no va a perdurar en el tiempo, porque no hay unas buenas relaciones para que eso se produzca. Entonces, la situación es cada vez más compleja. Pero es verdad que, dada la circunstancia, que somos siete islas, ocho, bueno, ocho, pero digamos siete islas para el Parlamento de Canarias, en este caso es muy complicado, y 88 ayuntamientos. Es que es muy complicado. Y luego que es normal que todos los partidos políticos, pues como ha hecho el Partido Socialista con el PP ahora en Lanzarote, pues hayan amarrado el Ayuntamiento de Arrecife a dispensa del cabildo. Pero hay gente que dice que no tienen que amarrarse estas cosas, que tiene que ser institución por institución. Pero claro, hay otro que dice, oye, si yo te doy a la alcaldía, no me tienes tú que asegurar el cabildo, ¿no? Es decir, son intercambios, dirán de estampita, pero que es lógico, ¿no? En política estamos hablando en este caso de mantener o no el poder, y esto tiene que negociarse entre las distintas fuerzas políticas, y a veces no coinciden y no son coincidentes, porque puede haber un pacto, por ejemplo en Tía, donde gobierna, a ustedes le quita la alcaldía, le quita. Consigue el candidato del PSOE una mayoría para ser apoyado como alcalde, y usted se ve perjudicado y en cambio está con el PSOE gobernando en el cabildo. Es decir, que son contradicciones, pero que no debería de serlo tanto, ¿no? Pero lo son, lo son en estos momentos. Es que es difícil de digerir muchísimas de las situaciones que nos estamos encontrando en estos momentos, y hablábamos en cada minuto que pase, a lo mejor picamos ahora en la tecla y nos salta una noticia de última hora. Así que, pues, yo estoy picando y todavía no salta. Y todavía no, todavía no ha saltado nada, ¿no? Algo va a salir. Todavía no ha saltado. Está a punto. Está a punto. Lo que tenemos, al menos los periodistas, es que el señor García Egea, que es, digamos, uno de los, el número tres del Partido Popular, ¿no?, a nivel del Estado, tiene previsto, si no ya, haber llegado ya a Gran Canaria. Se va a reunir con el Partido Popular para ya ver cómo se han terminado las negociaciones, si se han resuelto los flecos que estaban abiertos, uno de ellos precisamente en la isla de Lanzarote. Y luego, a las cinco o a las seis de la tarde, no sé si tú tienes, Carmen, noticias, estaba previsto que se presentara si finalmente se resuelven esos flecos. Creo que sí, pero no lo puedo asegurar. No lo tiene seguro, ¿no? Pues esa es la última, la última, última noticia. Pero todo dependerá si finalmente se resuelven los flecos. Y también estaban a la espera del amigo Casimiro, que siempre se hace esperar, ¿eh?, para uno y para otro, porque también al Partido Socialista le dio muchas esperanzas y todavía no se las ha quitado. Esa es otra, o sea, al fin y al cabo, imaginemos por un momento que Coalición Canaria y el Partido Popular llegan a un acuerdo. Con Ciudadanos. Sí, con Ciudadanos, que quería decir, Fernando Clavijo da un paso al lado, Ciudadanos los apoya y demás, y le sigue faltando la grupo. Los tres. Entonces, vamos a ver qué hacen esos tres, porque con esos tres también nosotros hemos tenido conversaciones. O sea, que es que el puzzle está así. Me da la impresión de que si eso se llega a producir, lo otro ya está mucho más que cerrado. Sí. Lo de los bomberos. Me da la impresión de que si eso se produce, ya lo otro queda mucho más que cerrado. Bueno, pues mira, ya se ve algo más que yo. No, no, digo, me da la impresión. Es verdad que Casimiro, a nivel personal, tiene muy buena amistad en estos cuatro últimos años con Fernando Clavijo, ¿no? Ya veremos lo que ocurre. No, yo creo que no es solo un tema de amistad, sino un tema de gestión y de compartir. No, no, amistad que se ha hecho a base del funcionamiento de cómo, en fin, de también el protagonismo que le ha dado el coalición canaria a la... La habilidad, y yo creo que eso sí que hay que poner sobre la mesa, la habilidad que ha tenido Fernando Clavijo en un parlamento de Canarias en minoría, la habilidad de sacar tanta iniciativa legislativa hacia adelante, yo creo que ha demostrado una habilidad negociadora y de tender la mano a las diferentes fuerzas, a las diferentes sensibilidades para ir sacando todas esas iniciativas hacia adelante. Yo creo que eso es de valorar, yo creo que eso es lo que valora mucho la Asociación Socialista Bolera. Bueno, pues, la última noticia está a la espera de si se cierran esos flecos, y si se cierran esos flecos será presentado ese pacto en torno a las 5 a las 6 de la tarde. Pero esto es lo que sabemos en estos momentos. Dentro de media hora puede ocurrir cualquier cosa, y como dice muy bien Ariagona, que ya sabe también, porque ya tiene experiencia, que lo que hoy parece blanco, mañana es negro, y no le digo nada en política, estas cosas ocurren casi en una hora para otra, porque es que a veces hay hasta incluso negociaciones, ¿cómo se dice?, multiplicadas, ¿no?, que está el PSOE con uno y con otro a la vez, y coalición canaria con uno y con otro a la vez, y ciudadano, y fin. Y cuanto más se acerca la hora de conformación de las instituciones, más se acelera en ese tipo de contactos. De todas maneras, voy a ya plantear la última posibilidad. Si no saliera todo esto, se está hablando de lo que nadie habla, que es un pacto coalición canaria-PSOE en Canarias. ¿Eso tú lo verías posible en último extremo, si no sale nada de lo que está? ¿O lo ves muy complicado? Es más difícil todavía. Sí, yo creo que esa es lo que sea más difícil. Como digo, todo es posible, pero vamos a ver, coalición canaria lleva 26 años en el gobierno de Canarias, y yo creo, sinceramente, que es hora de abrir las ventanas, de oxigenar, de que entren nuevas formaciones políticas, que haya un poco de renovación, que es lo que ha dicho siempre Ciudadanos, que fue la Copa de Ojo en Andalucía, pero que lo apoya según le convene, porque ahora en Castilla y León parece ser que sigue el PP, no recuerdo los años, pero que lleva 20 años y seguirá con Ciudadanos, cuatro años más, en Castilla y León y en Murcia. Pero si realmente Ciudadanos estuviese por renovar, no apoyaría un pacto en el que estuviese Coalición Canaria, con Fernando Clavijo o sin Fernando Clavijo, porque lo que ha dicho Ciudadanos una y otra vez, es que hay que renovar las instituciones y que aquellos... Yo voy a ser de periodista un poco, pero la pregunta era, ¿estaría el PSOE dispuesto a pactar con Coalición Canaria? He dicho y he dicho, mi respuesta ha sido que no sé qué es lo que va a pasar, pero que lo que nosotros hemos defendido y hemos intentado es abrir las ventanas y que salga Coalición Canaria del gobierno de Canarias, renovar un poco ese parlamento, ese parlamento no, ese gobierno de Canarias que lleva 26 años gobernado por Coalición Canaria, que si vamos a gobernar con ellos, yo la verdad que esa es la última posibilidad que veo, antes me creo más que... Pero lo harían entonces, lo ven como una posibilidad. No lo sé que lo harían, es una posibilidad más que está en el juego, pero yo a esa le doy un 0,5% de probabilidad de que ocurra. Bueno, pues eso no hay ninguna. Me parece más probable, fíjate, me parece más probable que al fin y al cabo, que al final sea Cierre Antona, el presidente de Canarias, me da que eso tiene más probabilidades del que sobe parte con coalición. ¿Pero qué es posible? Es posible, es posible, los números dan, el juego es el que es, las reglas son las que son, pero para mí esa es la posibilidad que tiene menos probabilidades de que ocurra. ¿Eso significa que no ocurra? No, eso significa que no se sabe lo que va a ocurrir. Carmen. No, no, yo me estoy quedando atónita, porque nos estás diciendo que ciudadanos, que hemos dicho, claro que queremos quitar los que están imputados o investigados, pero que ustedes me digan a mí que es por el cambio y pactan con el PP y están dispuestos en posibilidad incluso de pactar con coalición ganaria, lo estás diciendo ahora. No, yo no estoy diciendo eso. Que, no sé, que Ciudadanos, bueno, lo acabas de decir, lo han oído todos los espectadores, ¿no? Sí, vamos a ver, lo que yo he dicho es que Ciudadanos ha repetido hace ya bastantes años que es un partido que ha llegado a regenerar la política española, que es un partido que quiere cambio y las instituciones que llevan muchos años gobernando determinado partido político no las quiere apoyar porque cree que tiene que renovarlo. Eso es lo que ha dicho Ciudadanos y yo lo que estoy viendo en Castilla y León es que sigue gobernando el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos, que ya llevan 20 años gobernando, también lo estoy viendo en Murcia, que eso también va a ocurrir, y también estoy viendo que en Canarias, si finalmente eso pasase, Ciudadanos va a estar en un gobierno en el que está Coalición Canaria que lleva 26 años en el gobierno. Y luego lo que he acabado de decir es que es una posibilidad que el Partido Socialista y Coalición Canaria paten. Sí, es una posibilidad porque una posibilidad es que para mí esa es la que menos probabilidades tiene, que antes tienen probabilidades todas las demás excepto esa. ¿Qué puede pasar? Obviamente puede pasar de todo. A pesar de que es el pacto que más se ha dado, ¿eh? Sí, sí, obviamente puede pasar de todo. Hay alguna para no poder regenerar lo que queremos, que a la ciudadanía todavía le cuesta votar a un partido nuevo, aunque hemos crecido y hemos crecido mucho en Canarias. No hemos tenido la representación que queríamos, pero hemos tenido más de 65.000 votantes, que es una cifra nada desconsiderable, ¿no? Yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Pero nosotros echamos al Partido Socialista en Andalucía por la regeneración. 40 años de eres, de corrupción, de chiringuitos, y eso lo ha hecho Ciudadanos. En Murcia también está regenerando. En Madrid habrá que echar ahora a Carmena y todos. Tú has visto Madrid, tú ahora que vas a Madrid lo verás, la limpieza de las calles, las carreteras, ¿cómo está Madrid? Yo lo que he visto que decían que no querían saber nada de Vox, ya están con ellos, eso también lo he visto. Con Vox no ha pactado Ciudadanos en ningún momento. ¿Que se ha llegado a un acuerdo para que se aprueben los presupuestos de Andalucía, que son los presupuestos excepcionales, por cierto? Sí, pero no se ha firmado nada con Vox. ¿Con quién se ha firmado Ciudadanos? Es con el Partido Popular. Lo que ustedes les suele declarar. Les ha quedado muy bien la campaña, que además lo ha hecho muy bien, el tripartito, la foto de Colón. Foto de Colón, la que quisieron hacernos. Ciudadanos, Partido Liberal, Progresista. No tenemos nada que ver con la extrema derecha. ¿Que hay cosas que dice Vox que son lógicas? Pues algunas sí. Hay otras que dice el PSOE también. Las que no son lógicas, que lo hacen ustedes, es pactar con Bildu y con asesinos. Eso sí que no es lógico. Y eso lo hacen ustedes. Nosotros no hemos pactado con Bildu. El Partido Socialista y con Independentistas. Si no, lo veremos en el próximo gobierno. Si no es que vamos a nuevas elecciones, porque la Esquerra Republicana de Cataluña ha dicho que no, ¿no? Nosotros no hemos pactado con Bildu. Volviendo al pacto, a la foto de Colón, yo lo que sí vi ayer fue un documento en el que estaba el logotipo de los tres partidos políticos que estuvieron en la foto de Colón. Que es el PP, que es los ciudadanos. Presupuestos de Andalucía. No hay que confundir a la gente. Ciudadanos, entonces, este pacto. Eso no es un pacto. Es presupuestos de Andalucía. Es que no se puede engañar a la ciudadanía. Carmen, permíteme. Bueno, esto es un debate entre los dos, pero vamos a ir rápidamente porque nos quedan más que tres minutos. Termina. El pacto de Estado contra la violencia de género. De repente ese dinero desaparece de las cuentas de los presupuestos andalucía, en lo que Ciudadanos ya estuvo de acuerdo. Después también tenemos ahí en Murcia y Castilla y León, que sigue gobernando el PP con el apoyo de Ciudadanos. Y después también dijeron que ellos no se iban ni siquiera a sentar a negociar con Vox en ninguna mesa. Y lo han hecho. Entonces, líneas rojas. Ciudadanos, la verdad, es que las perdió todas por el camino. Le queda la de los imputados, que parece que es así. Parece ser que lo va a cumplir. Mira, perdón. ¿Puedo decir una cosa? En los presupuestos, de lo que tiene Andalucía. Bueno, es una dotación superior a la que ejecutó Susana Díaz en toda la legislatura anterior. Cinco veces más que lo que ejecutó el SUE en violencia machista en 2016. Y no vamos a aceptar que digan que Ciudadanos no estamos por el pacto contra la violencia de género y contra la violencia machista. Es un cambio de nombre. Lo que estamos contra los chiringuitos, contra los chiringuitos que se crean en nombre de la violencia de género. Pero el presupuesto, y lo ejecutaremos y se ejecutará bien, que por cierto, también ese pacto contra la violencia machista que ha propuesto Ciudadanos y que esperemos que todos se unan, Podemos no está, por ejemplo. En estos presupuestos son, en Andalucía, los mejores y los más sociales de la historia de Andalucía, después de 40 años del gobierno socialista. Ayer escuché a Vox decir que la violencia de género, no, no es que no nombraron violencia de género, nombraron violencia intrafamiliar. Vox los que les apoya a ellos en Andalucía con los que están en el gobierno, no están en el gobierno, pero los apoyaron con sus votos. Es decir, ya tenemos claro que las tres derechas son un bloque que van a lo que van, que es a tener una política de derecha. De todas maneras, yo lo que sé es que el dinero, más o menos, es un poco más, pero es verdad que han cambiado el nombre, como tú bien dices, a la partida y es lo que ha creado la polémica. Solo una frase, con el PSOE, de cada 100 euros presupuestados para protección a las víctimas de violencia machista, 75 no se ejecutaron. Datos oficiales. Bueno, vamos ya porque nos tenemos que ir, simplemente ya también para darle juego a esta parte. Claro, si nos estaban ilustrando. Para darle juego. Kiko, al final, ¿ustedes tienen alguna reunión, tienen alguna asamblea, tienen algo? No me han convocado, a mí no me han convocado. No se han convocado nada. Al día de hoy, a lo mejor como siendo el móvil ahora, salta alguna reunión, pero en principio nos han convocado. No tiene ninguna asamblea oficial. Es decir, no le ha puesto en alerta a Astrid, oye, si a lo mejor tenemos que reunirnos urgente para hacer cualquier tipo de declaración. Todo está muy tranquilo. Está tranquilo. Hasta el momento. Así que, no sé si seguirá así. ¿Vas a hacer la misma pregunta? Y Orlando, usted tampoco tiene... Tampoco. De momento no hay nada. Entonces la cosa está todavía tranquilo. Tenemos que estar en contacto. Ariagona, ¿tú tampoco has recibido ningún mensaje de última hora? No, no, no. De momento nada. Pues me parece que nos vamos a ir sin saber exactamente, Carmen, qué es lo que va a pasar en el gobierno de Canarias. Pero bueno, no nos queda mucho que esperar. ¿Tú tienes esperanza de que salga? Yo tengo esperanza. Porque te veo muy... Quizás de esta mesa... De que salga lo mejor para todos. Ya, pero que te veo como que tienes información de que algo sabes. No, no, no. Yo lo que pasa es que a mal tiempo, buena cara. Buena cara. Es la única presidenta insular que hay una formación política. Hay una formación que está aquí. Bueno, yo creo que por eso debe manejar más información que nosotros. Algo le habrán dicho. Porque yo la veo con una cara. Yo no sé si es que sabe más que todos los demás o qué. Pero lo cierto es que algo sabe. Yo lo que estoy deseando es que esto ya... Se acabe ya, ¿no? Se acabe, sí. Que se creen los gobiernos y que se empiece a trabajar para, bueno, pues para beneficio de la ciudadanía. Carmen, ¿ustedes van a hacer algún análisis interno de autocrítica? De, en fin, de ver que... Por supuesto, en cuanto acabe todo esto, se convocará un comité autonómico y ahí pues veremos qué ha pasado aquí. Carmen, yo te lo agradezco que hayas venido hoy. Sí, me lo agradezco. Te estaremos también para otros debates. Cuando ya se acaben ya estos líos de los pactos, porque realmente la gente lo que ya quiere, como tú bien decías, Carmen, es que ya se empieza a trabajar sobre los problemas. Es verdad que cada ayuntamiento tiene a su alcalde y sus corporaciones trabajando. Pero es verdad que se pierde mucho tiempo. Se pierde mucho tiempo, mucha energía en cuestiones que es la democracia, porque la democracia es así. Hay que elegir a los que tienen que gobernarnos en los próximos... Bueno, es mejor echarle muchas horas ahora para que luego tenga una lectura estable, que no tomárselo ahora a la ligera y que luego salga lo que tenga que salir, que no redunde en el beneficio de la ciudadanía, ¿no? Pues nada, yo le iba a hacer una especie de casa de apuestas, pero veo que no va a tener mucho éxito esta apuesta, porque nadie se va a aventurar. Pues, Orlando, muchas gracias. Gracias a ustedes, un placer. También, Kiko, de verdad, por estar aquí. Espero verte más por este café. Estoy seguro que sí. Espero que te haya gustado el café este. Un poco aguado, ¿está? Sí, un poco aguado. Pero bueno. Y Ariagona también, de verdad, como siempre, que siempre, Ariagona siempre, cuando en el Partido Socialista alguno pone algún problema, Ariagona siempre está aquí. Problema no, que no pueden venir y tal, pero ella siempre está dispuesto a venir y se le agradece, ¿no? Porque a veces para poder montar estos debates que a la gente le interesa, pues los partidos tienen problemas, porque una persona está de viaje, el otro no puede, por lo que sea. Y, en definitiva, le tengo que agradecer la presencia también de Ariagona González. Nosotros volvemos el lunes y el lunes creo que sí, creo que sí, que se sabrá algo más que el viernes pasado. Sí, hombre, entre otras cosas, ¿por qué se tiene que constituir el sábado el ayuntamiento? Algo más sabremos. Ya no es el sábado, ya es mañana. Mañana, menos de 24 horas, como decía Ariagona. Pues nada, volvemos el lunes a la misma hora. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por ver el video.